El túnel subfluvial une las ciudades de Santa Fe y Paraná. Fue la primera comunicación vial de la Mesopotamia con el resto del país. La obra fue inaugurada el 13 de diciembre de 1969, luego de ocho años de construcción. Esta conexión vial, que pasa debajo del lecho del río Paraná, fue construida por las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Originalmente el túnel llevó el nombre de Hernandarias, en recuerdo de quien fue gobernador del río de la Plata a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Luego, en 2001, ambas provincias acordaron que el túnel lleve el nombre de los dos gobernadores que impulsaron su construcción en 1960. Raúl Uranga, de Entre Ríos, y Carlos Silvestre Benis, de Santa Fe. Desde comienzos del siglo XX, unir físicamente ambas ciudades fue la consigna para entrerrianos y santafesinos. Fue en 1911 cuando se propuso por primera vez conectar Santa Fe y Paraná con un túnel. Pero recién en 1941, el Gobierno Nacional creó la primera comisión para proyectarlo. Pasaron más de diez años, hasta que en 1952 se comenzó con un anteproyecto que recién en 1955 fue terminado. En 1956, la obra fue declarada de interés nacional para financiar su construcción. Y en 1957, el Estado Nacional licitó la realización de los estudios, el proyecto y la obra. Pero estos trabajos nunca comenzaron. A mediodía estuvimos conversando con el señor Presidente de la Nación, conjuntamente con los gobernadores de Santa Fe y de Misiones. El tema de la conversación fue el reclamo de los hombres de la Mesopotamia y del litoral en general para que se aceleren los trámites de manera tal que se puedan suscribir los contratos con un consorcio americano que ha ofrecido la financiación y la construcción de 3.000 kilómetros de caminos pavimentados a la Mesopotamia y el túnel, el tan esperado túnel subcluvial entre las ciudades de Paraná y de Santa Fe. Perdón, señor gobernador. ¿Por qué no se inician esas obras tan importantes? Por la misma razón por la cual se han demorado o no se han iniciado obras importantísimas en este país que está lleno de funcionarios, de expedientes, de demoras y de informes. Este asunto lleva ya varios años de discusión. Pero los hombres de la Mesopotamia no aguantamos más, dividen entre el barro e incomunicados con el resto del país. Este es un gran sueño de estas provincias fundadoras del país. Nuestros sueños son la presa de Salto Grande para suprimir el déficit energético, luego los caminos interiores y la comunicación con el resto del país. El túnel se hará, el reclamo cada día es mayor. Es mayor la irritación de misioneros correntinos y entrerrianos porque los funcionarios de Buenos Aires desdeñan la consideración de estos asuntos vitales para el desarrollo del país. Frente a las postergaciones y promesas incumplidas, el gobernador de Entre Ríos, Raúl Uranga, y el gobernador de Santa Fe, Carlos Silvestre Begnis, firmaron el 15 de junio de 1960 el Tratado Interprovincial por el cual ambos estados asumieron la construcción del ansiado túnel. De esta manera, el 31 de enero de 1961 se concretó la licitación y el 29 de junio del mismo año se firmó el contrato con un consorcio formado por tres empresas. En la Casa de Gobierno de Santa Fe se puso en marcha la solución cuando empezó a hacerse realidad el sueño de comunicación mesopotámica con el resto del país, al abrirse, en presencia de los mandatarios entrerriano y santafetino, ministros y otras autoridades, la propuesta para la construcción del túnel subpluvial entre Paraná y Santa Fe. Las firmas de los gobernadores, doctores Raúl Uranga y Carlos Silvestre Begnis, legalizaron el importante documento. En la misma Casa de Gobierno, meses más tarde, ambos gobernadores presidieron la firma del contrato de proyecto y construcción de este primer túnel sudamericano. El 3 de febrero de 1962, con la presencia del entonces presidente Arturo Frondizi, comenzaban las obras con un gran acto inaugural realizado en Paraná. Pasaron años de avances y retrocesos, de demoras y paralizaciones. Entre 1963 y 1966, gracias al empuje decidido de los gobernadores democráticos Aldo Tecio de Santa Fe y Carlos Contín de Entre Ríos, el sueño de unir Santa Fe y Paraná comenzó a estar más cerca de la realidad. Como método de construcción del túnel, se optó por la prefabricación de los tubos en un dique seco del lado Paraná. Desde esta costa se contaba más fácilmente con servicios y provisión de materiales. En el dique seco se construían simultáneamente cuatro tubos. El proceso duraba unos tres meses por cada tanda. Allí se construyeron los 36 tubos del túnel, más un tramo de adaptación para el lado Paraná de 11 metros de largo. Los tubos pesan cada uno 4.500 toneladas y miden 65 metros y medio de largo, con un espesor en su pared de 50 centímetros. Tienen un diámetro interior de 9 metros con 80 centímetros para poder ubicar una calzada de 7 metros 50, más una pasarela de servicios de casi un metro de ancho. Nosotros formamos la inspección de obra. Mi tarea era, yo comencé como secretario técnico, es decir que del ingeniero Vega, que era el jefe de la inspección de obra del túnel. En 1963 entré al túnel y entré al taller mecánico como oficial. Tenía 19 años y por intermedio de una señora alemana yo necesitaba trabajar y hablando con ella me dijo anda a presentarte allá que necesitamos gente. 21 años. Sí, porque yo entré en 1966, estaba Ilia en el gobierno, el doctor Ilia, que a poco tiempo lo sacaron. Bueno, al principio trabajé en control de acá, de la obra, en el dique seco. Necesitaba técnicos jóvenes, auxiliares, muchachos recién como nosotros, recién recibidos para empezar a hacer tareas técnicas de supervisión, de control, así. Y después, ya cuando se concreta el trabajo grande, ¿no es cierto?, mandan la draga 9, la mandan para hacer los trabajos de corte para el dique seco y dragar la zanja, transversar al río para colocar el túnel. Yo entré a trabajar a esa empresa, como empleado de la draga, yo soy técnico mecánico, y entré a trabajar a la sala de máquinas de la draga. Los tubos se realizaban en tres etapas. En la primera se construía la parte inferior, luego la losa de la calzada y finalmente la parte superior. Dentro de moldes metálicos, se colocaban las armaduras de hierro, donde luego se colaba el hormigón. Estos encofrados fueron fabricados para ser reutilizados en cada tanda de tubos. El proceso se ejecutaba según una estricta programación por los días de fraguado. En el exterior, se colocaba resina poliéster con fibra de vidrio para proteger e impermeabilizar el tubo. El tubo mayormente se hormigonaba en dos turnos, de 12 horas cada uno. Entonces yo entraba a ponerle a las 6 de la tarde, estaba hasta el otro día a las 6, terminaba mi labor y venía otro, ocupaba mi lugar y seguía. Mete hormigón nomás. La primera dificultad que surgió era el hormigón. El hormigón era muy complicado y muy peligroso, porque todo te lo mandaban desde arriba, y vos tenías que ponerte acá a sostener el caño donde venía el hormigón. Y ahí aguantatela a las horas, porque cada media hora marchaba un metro y vos tenías que acompañar eso. Y ahí esperar que se llene esa parte y avanzar. El hormigón por la cañería tenía que recorrer cerca de 400 metros. No dio resultado. Entonces el ingeniero Vega, el ingeniero Seba y algún ingeniero alemán diseñaron un nuevo sistema sobre los cuatro puentes grúas pórtigos del dique seco. Allí se construyó una plataforma que se construyó en el taller mecánico, y arriba una cinta transportadora, que de un lado había una pequeña tolva donde los carritos volcadores de hormigón que recibían el hormigón de la mezcladora hacían un pequeño recorrido y volcaban sobre esa, y de ahí la cinta transportadora los llevaba hasta una cañería flexible de caño, hasta que el personal abajo llevaba la boca donde se cargaba el hormigón a donde quisiera. Esa fue la primera gran solución. Y guarda con dormir. Yo fui uno de alguna vuelta que me pegó el grito del capataz ¡Está dormido! Me despertó. Me vi a dormir. Cuando se hizo el primer desmolde, había algunos, hablando que le creyó unos huequitos donde el hormigón no entraba, porque la gran cantidad de armadura que había. Entonces se colocaron los vibradores, pero esos vibradores a placa andaban y no andaban bien. Entonces se hizo una modificación en el encofrado metálico que se hizo como unas ventanitas que se hizo en el taller mecánico, unas puertitas, unas ventanitas, ¿no? Que a medida que entraba el hormigón se abría y se metía, por ejemplo, un vibrador de aguja. Se trabajaba, por eso, los moldes con vibradores eléctricos, ¿viste? Que le pegaban el bombazo y temblaba hasta el cielo, ¿viste? Y vos te movías ahí y estabas ahí. Hay cuatro tubos que son iguales. Si mal no recuerdo, es el tubo 28, 29, 30 y 31. Los demás no son iguales, tienen la misma dimensión. Son un poquito inclinados porque el túnel no es recto. Entonces, todos los tubos que salían al dique seco estaban numerados. 13 metros hacia el interior de cada punta se colocaba un primer cierre de paneles retirables. Luego, en el extremo, se instalaban unas compuertas metálicas desmontables. Estas compuertas exteriores solo se empleaban durante el transporte. Con el tubo flotando en el agua, las compuertas externas se retiraban para utilizarlas nuevamente en un nuevo grupo de tubos. Para retirar los tubos terminados, se inundaba el dique seco. Esta operación demoraba aproximadamente 12 horas. Para cerrar o abrir el dique, se encontraba con tres cilindros huecos construidos en hormigón armado. Había dos cilindros fijos lastrados con arena. El cilindro móvil, que actuaba de compuerta central, medía 23 metros de diámetro y se vaciaba de agua para moverlo o se llenaba para fijarlo en el fondo. Una vez retirados los tubos, se cerraba el ingreso para sellar el dique seco y sacar nuevamente el agua. El desagote demandaba unos tres días. Los tubos eran transportados por tres remolcadores hasta una zona de depósito en el río, en el lado Santa Fe. Allí se los anclaba con su eje paralelo a la corriente. Y luego de retirar las compuertas externas removibles, el tubo flotaba, aunque un poco más sumergido. En ese momento, los tubos los sacamos con remolcadores contratados al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, había que llevarlo al principio con remolcadores en popa, con remolcadores en proa, con dos chiquitos, con uno grande y el río Paraná que no te da respiro para nada. El primer tirón que pega el remolcador, el tronador, se corta el cable manila de un cabezal que estaba sobre el lado derecho del cabezal central del tubo. Se despelechó. El tubo quedó a la deriva. Con tanta suerte, con tanta suerte, que el río estaba un poquito bajo. Estaba a la punta de una isla. Y ahí quedó el tubo. Luego compramos, a sugerencia y pedido de los alemanes, los Schottel Navigator, que son unos tremendos motores marinos con hélices. Son especiales para esto. Y viene montado un motor arriba de un cajón rectangular flotante compensado, listo para ese motor. Entonces, compramos lo que ocho motores. Seis motores a popa, lo prendíamos al tubo de atrás con ganchos especiales, todo, y dos motores a proa. Para colocar los tubos, se utilizó un pontón autoelevador de grandes dimensiones, traído desde Holanda. Esta isla flotante contaba con cuatro columnas de acero de 65 metros de largo que se levantaban para moverlas hasta el lugar preciso. Para fijar la isla flotante, se bajaban las columnas hasta el fondo. Luego, la parte central era elevada fuera del agua para situar debajo el tubo a colocar. Cuando llegaba el momento de su colocación, de a uno por vez, cada tubo era remolcado hasta la isla flotante. Toda esta operación era muy compleja y de gran cuidado. Ubicados en la posición de sumersión, se llenaban con agua la parte inferior de la calzada. Una vez lastrado el tubo, bajaba tomado por cables de acero. Llegado el momento, el tubo habría que darle flotabilidad negativa, porque hasta ahí, mientras estaba ahí, era positiva, estaba flotando. Le abríamos válvulas y le hacíamos entrar agua hasta un cierto punto que nos avisaban cuando había que cerrarla. Entonces, con esa flotabilidad negativa que iba, el tubo ya entraba a tirar para abajo. A medida que iba abajo, se iba regulando con los buzos, dándole más peso hasta que llegaba el momento que el tubo llegaba al fondo. No, no, no. Únicamente se planteó un inconveniente con la colocación del tubo 13, que fue colocado normalmente, pero en el último momento, cuando el tubo estaba a 20, 30 centímetros de altura, se deslizó desde río arriba un manto de arena fina que modificó la altura. así que hubo que sacar el tubo otra vez, llevarlo a un costado, sacar la isla flotante del lugar, traer la draga y con un cuidado tremendo porque el 11 estaba colocado, ¿no es cierto?, dragar toda la zona y sacar todo ese manto de arena. Una vez que se hizo ese trabajo, se reinvirtió el sistema, se volvió a colocar el tubo 12 y bueno, perdón, 13, y bueno, ya seguimos sin inconveniente hasta terminar. Los buzos cuando se llegó más o menos a entrar a los 20 metros más o menos, se trabajaba dos horas debajo del agua y dos horas 15 en descompresión para salir afuera. Trabajábamos con el buzo pesado, el buzo de escafandra. Llegó un momento que cuando empezamos a salir ya más a la correntada, ya probamos, hicimos muchas pruebas para entrar con el traje y era imposible, como eso hubo inflado, la correntada era imposible aguantarla, no había forma de aguantarse en la correntada y además ya necesitaba las manos para trabajar. Entonces, empezamos a usar el traje liviano, o sea, que es el, como dicen, león berrana, empezamos a trabajar con esos equipos, aire comprimido y con esos equipos, que nos defendíamos mucho mejor en la correntada porque poniéndose de punta la corriente es menos el blanco que le ofrece a la correntada. Al tacto total, ahí nunca, nunca se pudo ver un milímetro, nada, cero, cero, cero. Para alinearlo en su descenso se colocaban unos mástiles de guía hasta el fondo. La exactitud en la colocación del tubo era controlada desde cuatro puntos de alineación con niveles y teodolitos. Para verificar el montaje del eje longitudinal del túnel por primera vez en el país fue utilizada una guía láser. El láser lo traen los alemanes por primera vez en el país. Tal es así que lo usaron pero como apoyo del control de línea por teodolito que usamos en esa época, ¿no es cierto? Entonces, el rayo láser apuntaba a los dos tubos, a las dos columnas vamos a llamarle, de cada tubo, entonces apuntaba ahí y había unos espejos que mandaban el rayo abajo a otro espejo que rebotaba todo un sistema que yo no sé exactamente los detalles pero funcionaba así. Entonces, de esa manera tenían la alineación con el láser y además tenían la posición del tubo si estaba la calzada horizontal o no. Los extremos de los tubos tenían una forma que les permitía encajar uno con el otro. El encastre formaba una junta entre ambos. En la tarea de unión y sellado de juntas trabajaron buzos especializados en turnos rotativos de una hora para fijar los tubos entre sí y evitar que se separaran los buzos colocaban pasadores metálicos. El sellado de las juntas entre los tubos se hacía con un anillo de goma inflable. Con el tubo en posición correcta se colocaba arena a su alrededor para asentarlo definitivamente. Luego se aumentaba el lastre del tubo al llenarlo completamente de agua. Nosotros lo guiábamos al vibrador para meterlo adentro de la zapata porque tenían doble la zapata de la punta doble la del medio y doble esta otra y del otro era lo mismo. Entonces el vibrador venía y había que meterlo adentro de la zapata y ahí lo guiábamos con los buzos iban y guiaban el vibrador para meterlo adentro entonces después le resculaban arena y ahí entraba a vibrar. Unas agujas especiales con vibradores especiales para compactar la arena entonces entraban en ese cajón por la parte abierta de arriba vibraba también los alemanes controlaban la densidad de la vibración usaron pastillas radioactivas que se ubicaban a determinada distancia entonces se vibraba y se medía la radiación de esa pastilla entonces se medía la intensidad si no se llegaba a que la compactación frenaba la emisión radioactiva en determinada cantidad se continúa vibrando imagínate lo que era un tubo de 65 metros de largo casi 12 metros de altura de diámetro un buzo al costado ¿qué era? nada terminado el asentamiento final se procedía al hormigonado de las juntas mediante maquinaria y encofrados especiales finalizado el exterior de la junta intermedia se rellenaba completamente la zanja la arena cubría el túnel hasta 4 metros por encima de los tubos este trabajo se hizo con la misma draga que delante de la isla flotante previamente cavaba el surco en el fondo para la colocación de los tubos la draga nuestra tenía en proa un cortador una escala le llamábamos y era un elemento recto que bajaba así hasta tocar la parte de abajo el lecho del río y ahí el car comía comía toda la arena y ahí iba haciendo el pozo por adentro de eso iban unos caños grandes y la draga con unas bombas especiales iba levantando todo el material que el cortador iba cortando y quedaba hecha la zanja pero a su vez la draga tenía un movimiento hacia los costados porque tenía dos pilones grandes en popa se clavaba el pilón central en el lecho del río y la draga sobre ese pilón es como que tenía un ángulo de trabajo y variando el ángulo iban dando el ancho que correspondía porque la draga tiene una escala hacia la proa que baja así una cañilla flexible ahora que pasa la escala cuando vino la draga de Italia tenía una longitud de 20 metros pero después a medida que iba entrando al túnel tenía que alargar la escala porque era mayor profundidad y ahí se lleva a Buenos Aires para hacer ese trabajo con los astilleros se depositaba en zonas especiales porque era material que se iba a utilizar después para rellenar las patas y una vez colocado el tubo se le dragaba arriba toda esa arena todo ese arenal que vos ves del lado de Santa Fe que ahora mío ya es cubierto ya con pasto cuando vos das toda la vuelta así todo eso fue un depósito de arena de la draga que no fue necesario reintegrarlas al río en ese momento y quedó ahí la draga se desplazaba hacia los lugares donde estaban los depósitos de arena llamémosle así y con el cortador iba levantando invirtiendo el sistema y mandando con las bombas y la cañería iba mandando arena a los lugares donde tiran palo en la terminación del túnel los trabajadores avanzaron desde el lado Santa Fe hacia Paraná por el interior de los tubos a una distancia de no menos de seis tubos respecto del último colocado las tareas comprendían la extracción de compuertas el desagote y el sellado interior de las juntas con un perfil metálico tipo U soldado después se continuaba con la colocación de los azulejos y con las instalaciones electromecánicas porque primero era sacar el agua sacar las compuertas después limpiar pero después eran las instalaciones eléctricas la colocación de azulejos las juntas el silo raso porque en la construcción del túnel cuando se construyó los tubos acá en el dique seco el pavimento la loza donde vos pasás con los vehículos ya se hacía en ese momento insisto junto con eso nos hizo después finalmente con todos los tubos abiertos ya vinculado a una orilla con la otra se procedió a la pavimentación de la loza de la calzada con un concreto asfáltico más su demarcación horizontal final simultáneamente a la confección y colocación de los tubos se realizó la construcción de las rampas de acceso al túnel de los edificios de ventilación y de las dependencias administrativas de cada orilla incluidas las áreas de peaje lo entendido por ejemplo que el lado Santa Fe la rampa se hizo con las paredes de la rampa que son verticales ¿no es cierto? entonces cuando se llegó al lado Santa Fe al lado Paraná antes de eso se dieron cuenta de que haciéndolo en forma de B el ingreso con la rampa inclinada daba la sensación de entrar con mayor amplitud al túnel a nosotros por ejemplo nos llamaban vamos a las 3 de la mañana a la sala de comando del túnel perfecto el túnel no estaba inaugurado pero los que íbamos a trabajar en la sala de comando mandábamos una persona a la cola de camiones que estaba por cruzar por balsa ¿no es cierto? y les decíamos si quieren cruzar por el túnel no se les va a cobrar nada pero ustedes respondan a todas las órdenes que les demos entonces los que íbamos a trabajar en la sala de comando practicábamos con el manejo del semáforo con el manejo de los altoparlantes con toda una cantidad de cosas manejo de los ventiladores y los camiones echaban mucho humo como subía como bajaba como medían los analizadores todas esas cosas los alemanes la OTF especialista en grandes obras hidráulicas habían hecho varios túneles no como este este túnel fue único en el mundo en aguas turbulentas en aguas de mucha velocidad es único en el mundo nosotros aprendimos muchísimo de toda la gente de los alemanes que venían con la tecnología última alemana entonces nosotros aprendimos muchísimo eso pero el control lo hacíamos hombre a hombre es decir en el laboratorio teníamos dos laboratoristas en la parte de almacenes teníamos jefe de almacenes dos o tres empleados con el jefe de almacenes es decir teníamos el control paralelo al personal de la empresa alemanes habrá habido y alemanes habrá habido 20 25 todos profesionales cierto y los italianos también menos también porque era únicamente la parte de dragado así que no eran muchos pero eran digamos las cabezas de la obra además tuvimos la ventaja de que los alemanes es gente muy respetuosa muy educada muy cumplidora sobre todo el horario ahí aprendimos a que las 7 de la tarde no es las 7 1 sino las 7 menos 1 pero la empresa había decidido que la traza del túnel el lugar de ubicación del túnel por el pasillo llamarlo iba a estar 100 metros más abajo y nuestro jefe hizo el ingeniero Vega hizo toda una serie de estudios de corriente del río de velocidad del agua de ancho etcétera etcétera y él determinó y aconsejó que se le hiciera 100 metros más arriba porque creo que ahorraban un tubo o algo por el estilo y se hizo 100 metros más arriba por eso era una cosa que se estaba constantemente así pensándola y viendo cómo la hacemos todo material que entra a la conformación del tubo era un material controlado el hierro se controlaba el encargado del consorcio con el inspector nuestro parado al lado se controlaban los hierros y estaban bien hierro por hierro el laboratorio era un laboratorio vos me pregúntate recién perfectamente montado se controlaba calidad el cemento calidad la arena dosaje se hacían probetas previas se controlaba la resistencia con las probetas tanto de hierro como de hormigón de todo si no estaba la firma del ingeniero Vega y de último el ingeniero Seba no se ejecutaba en el taller mecánico ningún trabajo o sea que la autoridad técnica fue hecha por argentinos es muy importante que eso se sepa la tecnología todo vino de Alemania eso no se discute los ingenieros de Alemania pero si no estaba la firma en alguna modificación en un proyecto en un plano de un sector del tubo no se ejecutaba papá no se me da todo de solución la madre de las o Anyways me trabí il y subíamos y subíamos y subíamos hasta que Si vos mirabas para atrás no veías nada porque veías que bajaba y después, viste, como cuando vos entra el túnel. Estabas valladas, viste. Bueno, por supuesto que había caños que te mandaban aire, ¿no es cierto? Y de extracción también. Quedaban dos compuertas. Porque uno, si uno no le explica esto, cree que hay una compuerta. No, quedaban dos. La del lado de Santa Fe, digamos, de acá Santa Fe abierto, ya. Y la que empezaron de Paraná a abrir, que es de Paraná. Viene el ingeniero Climas, que es la que estaba en Santa Fe, otro ingeniero, ese era alemán. Me dice, mire, esta noche estamos desagotando esos dos sectores. Acá estaba abierto y acá estaba abierto, viste, en esa zona. Y la compuerta vertical, la más alta de todas, digamos, del piso del túnel al techo, arriba, casi a dos metros de llegar al techo del túnel, del tubo, tenía una boca de tormenta, de hombre, que se llama, como esa que vos tenés en las cloacas. No era igual, pero del mismo diámetro para que vos puedas pasar por ahí, viste. Pusieron el tablón en las partes del pavimento a la veredita, a la escalera marinera, calzarla ahí. Entonces, por ese tablón, pasamos ahí, en fila híbrida, yo pasé adelante, pase, pase, y empecé a subir, viste, allá arriba. Y arriba ya se ve destapado ya. Tal así que vos de la boca de hombre mirabas allá y veías la otra boca de la Paraná abierta y veías allá la luz. Ahí ya veías, ya que estaba con un comunicado del túnel, pero estaban las compuertas puestas. Bajé, bajé, bajaron los muchachos también, porque había que poner otro tablón para que la escalera, cosa así, agarrara el hormigón de la parte de adentro, desagotada. Y después ir caminando los dos vagos con el tablón y poner otra allá, hacer la misma excitación de la otra compuerta. Bueno, yo iba con ellos. La cosa esa del piso estaba completamente con una capa así de barro, viste, que se llenaba con agua del río. Y bueno, y así bajé y fui caminando, subí allá, del otro lado los muchachos que ya llegaban, habían puesto el tablón, bajé así, me fui caminando. Salí por la rampa para allá, caminando, porque el chip no podía, y subí la rampa y me fui a la oficina donde estaban los jefes míos. Y ahí apareció Seba, que justo salió a la oficina, y me dio, y usted, crucé el túnel, le digo, y yo, lo cruzó, me dio, sí, lo crucé, le digo, no sé cómo estoy, pasé el último, todos sabían ya que se iban, no, era una cara de juguetería, tenía. Estaba yo en mi oficina de la inspección de obra, en este edificio, justamente, un poquito más allá nomás, y en determinado momento aparece Schuager, entra a mi oficina, empujando todo corriendo, y me dice, ingeniero, pasé por el túnel, era un solo barro, se le veían los ojitos nomás, todo barro. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Uy, ahí me di cuenta. Y Vega, después de la alegría y todo eso, dice, mire, mire Schuager, dice, no lo comente. No, si yo, mira, para acá, para acá, para decirle a usted que, no, 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 estaban chuchos. Pero no lo comente, dice, ¿sabe por qué? Porque ya ceremonial de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, tienen un programa que van a sacar, dice que, o sea, van a sacar una con fuerza. Me acuerdo que era el 2 de junio de 1969, y esa apertura, que el gobernador de este lado, que se abrazaron y las comitivas, se hizo el 28 de junio, o sea, 26 días después. O sea, hacer toda esa limpieza y todo ese arreglo de esa parte que yo pasé, que me embarqué entero, tuvieron, y el 28 ya se hizo el acto formal, digamos, del encuentro de los gobernadores, viste, de los dos lados. En el lugar donde se sacó la última compuerta, hay una placa de bronce, si vos pasás así la vas a ver ahí, Fabre y todo, todo, todo el mundo contento, viste, porque se vea la inauguración oficial de la conexión ya, que yo había hecho 22 días antes, viste, había pasado. Y le dice, Fabre, Fabre era un tipo, el de Santa Fe era de la Mariana, era bastante seco, así, pero Fabre era un tipo, era militar de la aviación, viste que son más, le dice, y diga al ingeniero Upo, que era el capo de la empresa alemana, dígame, ingeniero, todo, dice, ¿y cuándo inauguramos el túnel ahora que tenemos conectado? A ver, y, a ver, dé una fecha, y dijo, esta vez es diciembre del año, de este año, no le creo, bueno, dice, yo le juego que el 13 de diciembre lo terminamos, jugamos una botella de wiki, jugamos una botella de wiki, se dieron las manos, ¡aah!, todos los aguas, los gritos, y, bueno, y la cuestión, que el 13 de diciembre se inauguró. El sábado 13 de diciembre de 1969, el túnel subfluvial fue inaugurado oficialmente. El domingo 14 quedó habilitado para el paso de vehículos. La culminación de esta mega obra monumental fue la concreción de un largo sueño de paranaenses y santafesinos. Gracias al esfuerzo de las dos provincias, Santa Fe y Entre Ríos, quedaban unidas por una vinculación vial. Una obra monumental para la década del 60, un túnel subfluvial que integró definitivamente a la Mesopotamia con la Argentina. La junta del tubo, en el cordón negro ese que está abajo, se habían puesto unas semiesferitas de bronce en ambos lados, donde terminaba un tubo y enseguida donde empezaba el otro, las dos esferitas, y así en toda la junta hasta arriba. Y se hizo una nivelación de cierre, y hicimos los planos, mejor dicho, lo hicieron los alemanes. Ese plano lo teníamos nosotros. Y al año, dice Vega, que era el jefe nuestro, en ese aspecto de la cosa, nos mandó a hacer todo ese trabajo de vuelta, viste. Y los alemanes habían dicho que el túnel, en ese año, de paso de vehículo y todo, se iba a asentar un centímetro. Y van a ser que se asentó un centímetro. El túnel subfluvial es el único en Sudamérica y el más extenso del continente. Pasa por debajo del río Paraná, que es el sexto río de llanura más importante del mundo. Tiene una longitud total de 2.400 metros y está conformado por 37 tubos individuales unidos entre sí. El túnel está enterrado en el fondo del río para garantizar su estabilidad. Lo cubre un manto de arena de unos 3 metros como mínimo. En 1982, una creciente socavó esa cobertura. Por ello, en 1985, se realizaron estudios y en los años 1992 y 1998, se colocó, en dos etapas, una cubierta protectora para evitar erosiones en el tramo negro. El túnel requiere mantener todos sus equipos y dispositivos operativos en forma permanente. El monitoreo general se realiza desde la sala de comando, ubicada del lado Paraná. Personal especializado controla el tránsito durante las 24 horas. Un tema vital es la renovación del aire dentro del túnel, operación que se realiza con grandes ventiladores instalados en las torres de cada orilla. La parte inferior del túnel actúa como conducto de aire fresco, mientras que la parte superior, por encima del techo, funciona como conducto para la salida de los gases de los vehículos. En el control de la renovación del aire, se utilizan sensores de monóxido de carbono para evitar intoxicaciones con este gas emanado por los motores de los vehículos. Además, en el interior del túnel están instalados sensores de visibilidad. Estos sensores regulan automáticamente la velocidad de los ventiladores según el alcance visual dentro del túnel. También se poseen dos grupos electrógenos de emergencia, uno en cada cabecera, para dar suministro eléctrico a los servicios de seguridad del túnel, como sensores y cámaras, con ciertas limitaciones en el alumbrado de calles y oficinas. La velocidad mínima de circulación es de 40 kilómetros por hora y la máxima de 60 kilómetros por hora para todo tipo de vehículos. En todo el complejo está prohibido el sobrepaso. También, por razones de seguridad, está prohibido el cruce de transportes con sustancias inflamables, corrosivas o explosivas. Fuera del complejo, una de las actividades más importantes para garantizar la estabilidad del túnel subfluvial es el monitoreo mensual del lecho del río. Este control se efectúa con equipos de geoposicionamiento satelital y sondas batimétricas ubicados en una embarcación especial. Los sondeos se realizan 500 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del eje del enlace vial. Así se determina la cantidad de arena sobre el túnel. En caso de crecientes del río Paraná, estos controles se intensifican. De este modo, más de 4 millones de vehículos al año, cruzan por el túnel subfluvial de manera segura y ágil, sin interrupciones ni demoras. Hoy, gracias al túnel y la autovía, el viaje entre Paraná y Santa Fe puede hacerse en sólo 20 minutos. De este tiempo, cruzar el complejo subfluvial lleva menos de 5 minutos. Pero antes del túnel, trasladarse entre ambas capitales significaba viajar en lanchas de pasajeros o en balsas que transportaban vehículos. Para santafesinos y paranaenses, llegar de un lado al otro del río representaba hasta horas de espera, con complicaciones por el estado del tiempo y del río, por problemas en las balsas. Más complejo era todavía para los habitantes de las localidades del interior de ambas provincias. Entre rianos y santafesinos, estaban cerca, con una historia común. Pero antes del túnel, estaban prácticamente separados. ¿Cómo nosotros pudimos vencer el río? Porque no era fácil, ¿eh? Hubo muchos problemas. Y uno pasa por el túnel, ¿no es cierto? Y claro, allí hay lugares que están cerca de 30 metros de profundidad, como le dije al principio. Allí hay elementos incorporados que pasaron por nuestras manos. No sé, todavía a veces nos juntamos con Musaferry, con algunos, porque son muy pocos los que estamos quedando, y nos preguntamos uno al otro qué sensación tenemos. Y no sabemos, Luis, no sabemos, Luis, cuál es la sensación. No sabemos el límite, la emoción, la alegría. Y uno siente como que es algo que es de uno, ¿vio? Tuve 39 años entre la parte de obra y la parte de mantenimiento de obra civil. Pero haber tenido la dicha, se puede decir de la forma, de haber participado en semejante obra, mega obra, ¿no es cierto? Es un orgullo de haber estado ahí y haber manejado todo eso. Y yo tenía 33 años. Es el orgullo personal. Yo soy uno de los orgullosos. Que yo le he dicho a mis nietos, mirá, cuando vos pasés por el turno, uno de los azulejos que está ahí lo coloqué yo. Porque es la representación de que yo trabajé ahí, que yo hice eso, ¿me entendés? El otro día me pidieron en la facultad que dé una charla para los chicos de ingeniería. Y bueno, llevé unos planos, expliqué más o menos someramente. Y cuando terminó, me preguntan. Y contesté, el túnel es mío. Como obra estratégica para la Argentina, el túnel permitió a Entre Ríos y la Mesopotamia comunicarse con el resto del país. Con el tiempo, el túnel subfluvial Uranga Silvestre Benis también se ubicó como parte vital del corredor bioceánico central que une Chile, Argentina y Brasil. El túnel es el camino obligado del Mercosur. Es un camino que integra regiones, que sigue proyectando su vigencia en el futuro. Pero antes que nada, el túnel logró la integración de dos capitales de provincia. La conexión permitió crecer y progresar a las comunidades de ambas orillas. Logró que nuevas familias se formaran, que más jóvenes estudiaran, que más turistas disfrutaran, que más trabajo se generaran, que dos pueblos vecinos se hermanaran. Así, desde 1969, el túnel subfluvial Uranga Silvestre Benis es patrimonio y orgullo de los entrerrianos y los antafesinos. Gracias por ver el video.